Y plantar el rosal de las espinas más fresas Y me interesa la noche para mi tristeza violeta azul La luna roja para percusión Y para saber si me corresponde eso un lado como un sabio Si me quiere mucho, un poquito o nada, tranquilo que da mi corazón Y es algo que siempre me ha causado mi presión No levantar en bicicleta No levantar en bicicleta No levantar en bicicleta La luna roja para mi pasión Y para saber si me corresponde eso un blanco manzanillón Si me quiere mucho, un poquito o nada, tranquilo que da mi corazón Creciendo y rango ¡Ahhh! No levantar en bicicleta